Con talla internacional este 5 se revela Fidel dijo golpearán y el jefe no se equivoca En julio como en enero Que nadie lo ponga en duda Yo soy la voz de mi pueblo Soy el amor Yo soy Cuba Yo soy Cuba Yo soy Cuba Gracias En este momento en toda Europa Y en todo el mundo se están celebrando actividades por el día 5 por los 5 Se enviarán postales y se entregarán mensajes a la embajada de Estados Unidos En Rusia se enviarán postales a Barack Obama y a Hillary Clinton En el Reino Unido también se enviarán postales En Francia se harán envías de postales y de cartas a Obama, a su esposa, a Hillary Clinton Y al embajador norteamericano en París Se hará manifestación en Toulouse y en el norte y el sur de Francia Con la participación de partidos, sindacados, asociación Francia-Cuba Se hará una exposición artística de Antonio Guerrero En España y en Portugal también se enviarán postales Y en España en particular Todos los 12 de cada mes se hará una actividad en la Puerta del Sur Desde las 8 de la noche hasta las 9 de la noche Donde se hará la recogida de firmas por la libertad de los 5 Y se hablará del caso Me disculpo si no voy a citar todas las demás asociaciones Todas las demás acciones que se realizan en otros países Pero sé por cierto que muchos están desarrollando un buen trabajo Y no solamente en Europa, sino también en muchos países del mundo Yo quería darle las gracias al compañero Marco Por sus palabras y por el recuento que hizo de toda esta justicia Por todas las batallas que ellos nos van cumpliendo Por todas esas ideas que son tan necesarias Por todas esas ideas necesarias Debes amar La arcilla que va en tus manos Debes amar Tu arena hasta la locura Y si no, no la emprendas Que será en vano Solo el amor Alumbra Lo que perdura Solo el amor Convierte en milagro al barro Subtitulado por Jnkoil